Estamos en compañía de la licenciada Maricel Chávez, ella es la psicóloga deportiva de Guaraní, hace rato está trabajando en la institución con los chicos de la formativa, con el selectivo, también se suma al trabajo con las chicas del fútbol femenino y por supuesto con el plantel principal de Guaraní y queremos conocerle a ella, que nos cuente su trabajo, la receptividad que tiene su trabajo en los futbolistas y los resultados que ya se tienen a esta altura y seguramente a largo plazo o a mediado plazo, qué resultado va a tener este trabajo que es muy importante. Yo estaba hablando con ella hace muy poquito, Soleil le decía que un par de años atrás nos llamaba la atención las mujeres que trabajan en los clubes como nutricionista, pero un tiempo a esta parte eso ya es común, tener un nutricionista en una institución, pero empieza a ser una novedad ahora contar con psicología deportiva dentro de una institución y el caso de Guaraní que trabaja con esta profesional. Hola Maricel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta entrevista y vamos a hacer esta charla amena seguramente. Buenas tardes Freddy, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la oportunidad de visibilizar un poco justamente el trabajo que venimos haciendo día a día. ¿Cuánto tiempo llevas de trabajo en Guaraní? ¿Cómo te iniciaste? ¿Dónde estudiaste? Contanos un poquito de la previa a la llegada del Club Guaraní Licenciada. Sí, bueno, te comento un poco, yo soy psicóloga clínica, estudié en la Universidad Católica en el año 2016, me recibí, tuve que salir afuera porque acá no hay la especialización de psicología deportiva, fui a Madrid a estudiar un año y bueno, volví en el 2019, a partir de eso arranqué con esto y hasta hoy en día por suerte continúo y cada vez estamos creciendo más también los psicólogos deportivos, ¿verdad? Cada vez se ve más la necesidad y como te dije hace un ratito, es una pata, una herramienta más dentro de toda la preparación que implica la vida de un deportista. ¿Cómo llegaste a Guaraní? ¿Cuándo llegaste a Guaraní Licenciada? Bueno, en Guaraní estoy desde enero de este año, ¿verdad? Estamos trabajando, llegué por Nicoyano, ¿verdad? Que hoy en día es el gerente deportivo del Club Guaraní de las divisiones formativas. Empezamos en las formativas, ¿sí? Y hoy en día me toca estar más con el plantel principal, ¿sí? Ellos no tenían psicólogo, ¿verdad? Entonces se vio la necesidad, el cuerpo técnico pidió que haya esta especialización también acá, pero hacemos un seguimiento también a formativas. Ayer justo tuve la posibilidad de conocerle a las chicas de fútbol femenino, donde hicimos una charla y bueno, da poquito, ir instaurando un poco en todo el Club Guaraní lo que es la psicología. ¿Cuál importante es el trabajo psicológico dentro de una institución deportiva? Bueno, como yo digo, siempre empiezo con esta frase y digo que antes de que ser deportistas son personas, ¿sí? Entonces es demasiado importante que el deportista, que antes de ser deportista es persona, tenga a su lado alguien con quien poder hablar, alguien con quien poder conversar acerca de distintas situaciones que le van pasando en el día a día. No solamente deportivas, muchas veces son temas más personales que terminan afectando e influyendo justamente en su rendimiento deportivo. Ahora, ¿cuál es tu rutina en el club? ¿Cuándo empieza tu trabajo? ¿Qué haces durante los entrenamientos? ¿Durante los partidos? Estamos hablando del acompañamiento que haces al plantel principal. Sí. Bueno, yo vengo bastante a los entrenamientos porque para mí es un lugar donde yo observo un montón. Nosotros los psicólogos tenemos constantemente que estar observando y a través de la observación es donde vamos empezando a hacer intervenciones, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, cuando va saliendo la lista de convocados, de repente los que no están convocados es importante hacerles un acompañamiento, que ellos puedan hablar, que puedan expresarse. Así también con los convocados, ¿verdad? Que pueden estar sintiendo distintas cosas. Entonces es un acompañamiento diario esto, ¿verdad? Es algo que está ahí, como yo digo, es un trabajo invisible, pero que no deja de ser tan importante como la parte técnica, la parte física, la parte nutricional, la parte de recuperación. Todas las áreas, al fin y al cabo, suman y, bueno, hacen que el deportista pueda, al fin y al cabo, rendir bien. La observación, entonces, es un trabajo muy importante que hace la psicóloga en Guaraní. ¿Y qué observaste hasta aquí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te resultó ordinario o común? Si puedo utilizar esa palabra. ¿Qué te ha llamado la atención en Guaraní a partir de tu llegada? Bueno, pasamos, como saben ustedes, desde mi llegada acá al club, varios cambios, ¿verdad? Los cambios institucionales de cuerpo técnico tienen una repercusión, obviamente, en todo el plantel, ¿verdad? Y en todo el staff en general, ¿verdad? Entonces es como que también fuimos adaptándonos, hay cuerpos técnicos más abiertos y algunos un poco más cerrados a esta área. Hoy en día tengo la gracia, ¿verdad? De que este cuerpo técnico nuevo le da un montón de importancia a mi área. Ya trabajaron anteriormente con psicólogos deportivos en otros clubes donde estuvieron. Justamente ayer tuvimos una reunión de cómo vamos a armar un plan de trabajo para lo que queda del año, ¿sí? Porque ellos también se incorporan, entonces tiene que ver mucho con poder adaptarse a lo que ya hay y tratar de implementar ciertas cosas nuevas para siempre avanzar. Yo siempre hablo de avanzar. La recepción o receptividad del jugador para con la psicóloga. ¿Cómo calificas? ¿Alto? ¿En porcentaje? ¿Mediano? ¿Es todavía bajo? ¿Tiene que crecer aquello? Bueno, yo creo que le calificaría como mediano hoy en día, ¿verdad? O sea, es un área que no muchos conocen todavía, ¿verdad? Es un área que de repente le tienen como ese tabú de que grita el psicólogo es porque estás loco, porque tienes un problema. Entonces de a poquito yo creo que tenemos que hacer ese trabajo de hormiga. Así como estabas comentando, Freddy, que los nutricionistas de a poco fueron incorporándose. Un poco ese es nuestro desafío al ser mujeres, un desafío más grande aún, ¿verdad? Estar en el fútbol, que ellos entiendan que desde el lado profesional yo voy a tratar de ayudarles siempre, ¿verdad? Siempre es importante ser profesional en eso, ¿verdad? Y bueno, ir a poquito, ir entrando, ¿verdad? Yo creo que hay bastante receptividad. Una vez que uno me va conociendo y va entendiendo también un poco qué es la psicología y qué herramientas le puedo dar yo en el día a día que le pueden ayudar a desenvolverse mejor, ¿sí? Familiarizarte con ellos, que te conozcan, que te tengan confianza, ¿es un punto también importante que tenés que ganarte? Súper importante. La confianza es uno de los pilares, yo creo, y el secreto profesional sobre todo también cuidar mucho. Hay temas muy delicados que si ellos logran abrirse conmigo, yo tengo que poder cuidar esa información y tratar de que eso entiendan también el cuerpo técnico, que entiendan al staff, ¿verdad? Siempre tratamos de trabajar en conjunto, por ejemplo, con los oficios, ¿verdad? Ellos me van comentando los progresos de ciertos deportistas, entonces yo me acerco, vamos hablando. La idea es trabajar en conjunto, pero desde mi área me toca bastante cuidar esa confianza que me voy ganando. ¿Quién fue tu primer paciente, si se puede utilizar ese término, que se acercó a vos o te acercaste vos a él? ¿Cómo viene la mano? Bueno, contame un poquito esa parte también porque me da curiosidad. Acá en Guaraní, bueno, ahora no está más en Guaraní, pero fue Piru, Piru Contrera se acercó y bueno, después de acercarse a él fue Gustavo y después de Gustavo de Tutu ya fueron viniendo unos cuantos. Alan Pereira, trabajé un poco con Romeo, con Federico Santander, con Camacho, con Moya, con un montón, ya fuimos conversando y bueno, un poco como te digo, temas personales, temas deportivos y así. ¿Y qué recordás de tu primera intervención con aquel paciente? Me decías que le hiciste un trabajo tipo práctico o más bien teórico con un cuadernito, ellos llevaron a la casa, tenían que leer. Sí, lo que pasa es que yo me di cuenta al llegar que había mucha falta de conocimiento acerca misma del área, entonces lo que hice fue preparar un cuadernillo, yo le llamo cuadernillo de entrenamiento mental, donde hay un montón de actividades, de planificación de objetivos, de justamente temas de autoconfianza, temas de manejo de presiones, gestión del error, visualización, un montón de temas que quizás no estaban conociendo hasta el momento o si conocían no sabían cómo utilizarlas, entonces ese cuadernillo tiene que ver con eso, es una herramienta que les di y bueno, a raíz de eso, la entrega fue libre, nadie tenía la obligación de traerme ni de mostrarme nada, pero sí a raíz de eso, es como que se fue dando un bingloma con algunos, porque algunos me mandaban al WhatsApp, como iban completando las inquietudes que tenían, si no entendían algo y bueno, fue una herramienta que yo creo que ayudó mucho a romper un poco el hielo. Bueno, ¿qué es lo más común? El problema, si se puede llamarlo así, que tiene una persona que es futbolista, familiar, económico, sentimental, de actitud, ¿qué hallaste? ¿qué encontraste? Bueno, todo lo que dijiste creo que te encontré, ¿verdad? Y más, pero sí muchas veces hay muchos temas personales, ¿verdad? que terminan afectando o de repente cuando alguien no es convocado, cómo se siente, de repente el tema de oportunidades, que puedan entender que a lo mejor no tiene que ver con que no está rindiendo bien, sino que es una cuestión de que somos muchísimos, acá el plantel es un plantel grande, entonces no siempre todos van a poder ser convocados, los juveniles entender que es un proceso, ¿verdad? Que viste que suben, bajan, bajan, suben de la reserva acá y bueno, es un poco hacerles ese acompañamiento y que tengan ese sostén de poder sentirse escuchados y también de seguir trabajando, porque yo creo que no todos llegan, llegan los que realmente quieren y hacen el esfuerzo y entienden todos los obstáculos que hay detrás de esto, pero que es parte del proceso. Bueno, te cuento, te doy otra pregunta que tiene que ver con un jugador, por ejemplo, que tiene un largo proceso para recuperarse después de una lesión en Guaraní, sin nombrar, hay futbolistas que en este año llevaron mucho tiempo de recuperación o muscular o una lesión ósea y uno sabe que se va a perder, por ejemplo, semanas, meses o un tiempo importante, pero igual tiene que trabajar sabiendo que no va a jugar. Con esas personas, ¿cuál es el tratamiento que se da? ¿Cuál es el diálogo que tuviste? ¿Y qué restricción encontraste en aquellos futbolistas? Bueno, yo creo que con los deportistas que están lesionados es demasiado importante, nosotros le llamamos autoregistro, que vayan registrando día a día, por más pequeño que sea su progreso, es un progreso, ¿verdad? Tratar de ver desde el lado de que cada día es una oportunidad para estar más cerca de volver, ¿sí? Muchas veces es como falta demasiado, no voy a terminar nunca esta recuperación, o sea, los pensamientos negativos quieren invadirle al jugador y es como que viene ya con una actitud más negativa y con pocas ganas o llega tarde y esas son las cosas que tenemos que ir trabajando diariamente porque si uno quiere en ese sentido mejorar y progresar, claro que puede, pero depende muchísimo de la actitud, justamente como mencionabas, que tenés y la forma en la que vas a encarar lo que te pasó, porque lo hecho de hecho está, como siempre digo, y queda ponerle el pecho y seguir, ¿sí? Entonces vamos haciendo ese acompañamiento. ¿Qué relación tiene la psicóloga deportiva de Guaraní con el nutricionista, con el fisioterapeuta, con el médico y con los entrenadores? Entonces, con cada uno, ¿cuál es tu relación y qué relación tiene tu trabajo con el de ellos? Bueno, obviamente está todo relacionado, es indispensable que sepamos justamente de repente si hay un jugador que está con un poco de peso de más, ¿verdad? Es como, ¿por qué? ¿qué pasó? Yo me acerco, entonces siempre estamos en contacto con Gustavo en ese caso, ¿verdad? Él me va comentando en general, estamos súper bien en ese sentido, él hace un seguimiento muy bueno con ellos. Gustavo es, Gustavo González, el nutricionista. El nutricionista, sí, Lube, sí. Él hace un acompañamiento genial, ¿verdad? Y la mayoría en ese sentido está muy bien. De la parte de la área de fisioterapia, sí tuvimos unos cuantos lesionados últimamente, ¿verdad? Hoy en día estamos bastante bien en ese sentido, pero también constantemente porque un día capaz, como te dije, llega un poco bajoneado, entonces ya me comenta, entonces yo me acerco en el entrenamiento y hablo un poco mientras que está haciendo su sesión de fisioterapia, ¿verdad? O sea, es como intervenir ahí en el momento para que pueda sacar lo que tiene en el momento el jugador. En la introducción, Soledad, Franco estaba hablando de la neurociencia y del trabajo que se hizo en River y el resultado que dio con Gallardo. Hoy en Paraguay, estamos cerca de ello, todavía estamos lejos, estamos dando los primeros pasos. ¿Qué es la neurociencia? Primeramente explícame y que la gente sepa un poco a qué se hacía referencia la compañera en la introducción, licenciada. Bueno, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso del ser humano, sí, y claro que es muy importante porque como nosotros sabemos, el deportista tiene que ser lo más rápido posible, tiene que tomar decisiones en cuestiones de segundos, tiene que tener desarrollado eso lo máximo posible. Y acá de repente nos pasa, es una falencia que todavía tenemos, ¿verdad? Y que sí se puede potenciar trabajando en los entrenamientos día a día, pero hoy en día todavía acá no implementamos eso, pero sí es la idea de ir trabajando. Este cuerpo técnico está con muchas ganas de implementar dentro de sus entrenamientos la parte cognitiva. Ahora, me dijiste que ayer tuviste una charla con las chicas del fútbol femenino que también le están yendo bien en el torneo porque de siete partidos ganaron seis, están en zona de clasificación, están ganando. La psicología seguramente también juega un rol en lo mental cuando uno le va bien para que se mantenga allí, para que no decaiga. ¿Cómo fue esa charla? Me dijiste que fue tu primer contacto con las chicas. Allí sí fue algo especial porque fue de mujer a mujer o de mujer a mujeres en este caso. ¿Cómo te fue? ¿Qué experiencia recogiste ayer? Sí, totalmente. Bueno, justamente el médico de acá trabaja también ahí, ¿verdad? Entonces... El doctor Oscar Cristaldo. El doctor Oscar, sí. El doctor Oscar me comentó un poco la situación de que el entrenador Sotelo quería que yo vaya a darles una charla a las chicas porque las chicas, si bien le está yendo súper bien, necesitaban un poco ciertos reforzamientos. Necesitaban ver justamente sus fortalezas, aferrarse un poco más, tener un poco más lo que se llama la cohesión de equipo, trabajar más en conjunto, hablar más entre ellas. Y bueno, fue un poco una charla donde al final ellas sacaron más que yo, ¿verdad? Porque para mí siempre la persona tiene las respuestas solamente que a veces hay que embujarles para que ellos puedan animarse a ver, ¿sí? Me hablaste de que antes de llegar a Guaraní trabajaste también en el Comité Olímpico, inclusive participaste de los Juegos Ode Sur. ¿Cuál fue tu experiencia en ese Ode Sur que nos quedó en el recuerdo que seguramente vamos a recordar siempre por los resultados y porque se llevó adelante en nuestro país? Contame un poquito de esa experiencia, licenciada. Sí, la verdad que fue una experiencia indescriptible, la verdad que muy emocionante poder aportar, como yo siempre digo, mi granito de arena desde esta área, ¿verdad? Fueron 15 días de muchísimo deporte y de muchísimas cosas que fueron pasando. Nosotros como staff nos quedamos con ellos en el hotel, entonces éramos como deportistas también en ese sentido, ¿verdad? Porque vivimos a flor de piel todo lo que pasó y bueno, fue una experiencia inolvidable, la verdad, y me llevo los mejores recuerdos y estoy muy agradecida que tuve la oportunidad de trabajar en ello. Licenciada, ¿sabes de otros clubes en primera división tienen un psicólogo deportivo o una psicóloga, como tu caso, que están trabajando y si es así, te comunicas con ellos, intercambias algunas ideas, algunos comentarios, ¿cuál es esa experiencia que nos podés hablar? Bueno, sí, hay algo muy interesante que la Asociación Paraguaya de Fútbol está haciendo, ¿verdad? Con las divisiones formativas sobre todo, que es implementar todas estas áreas, fisioterapia, nutrición, psicología, como obligatorias, ¿sí? Dentro de los clubes. Entonces, sí, hoy en día te puedo decir que conozco, hace no mucho tiempo nos reunimos todos los psicólogos que estamos trabajando en los distintos clubes, promoviendo un poco, o sea, fue promovido por la gente que está en la Asociación Paraguaya de Fútbol, los psicólogos que están ahí, armaron esa reunión y fue el primer momento donde le conocí a un montón de psicólogos deportivos o en proceso de formación, ¿verdad? Y sí, la idea es esa, es ir creciendo ya desde las divisiones formativas que los chicos cuenten con este apoyo. ¿Te sentís privilegiada por trabajar en un club importante del medio, en esta profesión y seguramente van a estar abriendo ustedes mercado para otros profesionales para que lleguen a los clubes? Porque uno va a la cancha de Guaraní y tempranito y ve a una señorita rubia entre los jugadores sentada en el banco o caminando en la cancha y seguramente se pregunta a la hincha de Guaraní, ¿quién es ella? ¿Qué hace? Y ahora le estamos presentando a la Sociedad Auri Negra, que ella es la licenciada Maricel Sánchez, que trabaja como Chávez, Maricel Chávez, que trabaja como profesional en Guaraní. Entonces, es como abrir un poquito el mercado para otras profesionales que seguramente de un tiempo de esta parte, en un futuro no muy lejano, van a llegar a otros clubes. No escucho nada de ella. ¿A otros clubes? No, no escucho. A ver, Sole, si podemos incluirla a ustedes también en esta charla. ¡Frey! Ahí va, ahí va. ¿Sí, les escuchás? Pero quiero que me responda primero esa parte. Que te sentís privilegiada porque estás en un club importante, Guaraní es uno de los grandes, y vos estás trabajando allí y mañana seguramente van a venir otros psicólogos y vos vas a decir, mira, yo fui una de las primeras. Me siento muy privilegiada, pero antes que privilegiada me siento muy preparada también. Fue un proceso largo. Eso es muy importante. Fue un proceso largo. Yo vengo trabajando en esto hace cinco o seis años, ¿verdad? Y bueno, yo creo que estoy suficientemente preparada. Siempre hay el miedo, con el miedo se vive y se convive. El primer día que llegué acá al plantel, como que tenía muchísimo miedo y hoy en día me siento muy cómoda. Los jugadores, la verdad que me hacen sentir parte y eso me parece que por ese lado sí me siento muy privilegiada porque tengo mucho apoyo. Sole, Ángel, le sumamos en esta charla con la licenciada Maricel Chávez. Ella les escucha, tiene sistema de retorno. Maricel, un gusto saludarte y te felicito sobre todo por eso último que acabas de decir, que siempre convivimos un poco con aquello del síndrome del impostor y nunca es el momento perfecto y nunca nos sentimos del todo preparados para empezar. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente dar el primer paso y por el camino vamos adquiriendo esa confianza que nos permite después poder llegar a la excelencia en la profesión que elegimos. Así que te felicito por todo lo que estás haciendo. No es fácil, te puedo decir con conocimiento de causa, estar en un ambiente donde son todos hombres y donde hay que saber muy bien cómo manejarse. Te pregunto algo. Necesariamente la psicóloga o el psicólogo que quiera manejar un plantel profesional, no solamente de fútbol, un plantel de cualquier deporte, ¿tiene que conocer ese deporte o no es fundamental poder tener que conocerlo? En tu caso, por ejemplo, saber todo acerca del fútbol. Bueno, ¿qué tal? Solo un gusto saludarte y tal cual empatizo un montón con vos porque al ser mujer tenemos un montón de desafíos en día en Paraguay, pero creo que como decís, hay que empezar y hay que animarnos. Bueno, con respecto a lo que me decís, es súper importante conocer el deporte porque si vos no entendés el deporte, ¿cómo vas a poder entenderle al deportista? Entonces es demasiado importante conocer sus términos, hablar guaraní, que bueno, yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Porque muchos jugadores se expresan mejor en esa lengua, nuestra lengua. Entonces sí, me parece que es demasiado importante entender el deporte, la dinámica, el rol que cada uno cumple dentro del equipo, es demasiado importante. Maricel, también te mando un abrazo grande, Ángela Barrientos te saluda y me adhiero también a las felicitaciones que hacía Sole en cuanto a la incursión de profesionales en esta rama y en especial vos ahí en el club guaraní. La pregunta tiene que ver con una de las respuestas que estabas dando y hablabas del desconocimiento del deportista, al conocer seguramente a nivel general, la rama de la psicología es como que la gente quiere tomar de lejos o le tiene cierto temor entre comillas o sencillamente no sabe el alcance de la disciplina o lo bien que uno puede llegar a disfrutar de todo lo que pueden hacer ustedes los profesionales desde la rama de la psicología. Partiendo de la base de eso, de esa premisa, el desconocimiento, ¿qué tan importante es que todos podamos acceder a una información primera para que nos den a entender las funcionalidades que tiene la disciplina de la psicología? A partir de allí seguramente me voy a encontrar con un mundo realmente bastante útil y práctico para mí, deportista, digo. Totalmente, sí. Yo creo que es principalmente el desconocimiento que hay todavía hoy en día, ¿verdad? Lo que hace como que la gente no se anime a ver qué es, ¿verdad? Entonces ese desconocimiento ya genera como un cierto rechazo también en muchas personas, ¿sí? Pero yo creo que poco a poco lo que estamos tratando nosotros es de psicoeducar, le llamamos nosotros, ¿verdad? Hacer charlas, informar, que sepan realmente cómo un psicólogo deportivo puede ayudar a que el mismo deportista sea el que se potencie, porque nosotros lo único que hacemos en realidad es ayudarles a su desarrollo deportivo, pero son ellos los protagonistas, ¿sí? Entonces es un poco que entiendan eso y que a veces les faltan algunas herramientas para poder desenvolverse por completo y realmente lograr los objetivos que quieren, ¿verdad? De repente se ve mucha ansiedad, mucha dificultad en el manejo de la gestión de errores, mucha dificultad justamente cuando hay lesiones. O sea, hay un montón de situaciones, ¿verdad?, que pueden generar distorsiones, digamos. Entonces nosotros lo que tratamos es de que para cada situación que en el deporte se pueda presentar que ellos sepan cómo lidiar, cuál es la forma en la que tienen para lidiar que les puede llegar a, digamos, generar mayores resultados. Licenciada, acá hablando nomás y tiene mucho que ver con la respuesta que estás dando y solo me imagino qué satisfacción para el profesional y lo tomamos a Maricel porque está charlando con nosotros ahora, allí con Freddy, ver el crecimiento del atleta, ¿sí? La primera etapa es como que le enseñaste, le contaste que sos un aliado, de que solamente vas a estar acompañando y dar herramientas seguramente y después ver el resultado. No te digo el resultado final, pero los resultados de las etapas que se van desarrollando. ¿Qué satisfacción para vos, no? Me imagino. Es demasiado satisfactorio. Yo siempre he ido a trabajar con los seres humanos, es uno de los privilegios más grandes que tengo, ¿verdad? Creo que es un don también, ¿verdad? Porque no es fácil, pero es un... O sea, es muy desafiante, ¿verdad? Pero realmente es tan gratificante que hasta lo monetario a veces no cuenta en ese sentido para mí, sino ver realmente, como decís, el progreso, el proceso, todos los obstáculos que se pasan. Porque, bueno, estamos hablando ahora de fútbol, pero tuve la oportunidad de trabajar en muchos otros deportes donde quizás todavía no haya el apoyo necesario, ¿verdad? Donde los deportistas pasan un montón de cosas y, bueno, más allá de todo lo que pasan, se aferran un montón a ese sueño que tienen y buscan la manera. Y, bueno, yo acompaño ese proceso y no hay nada más lindo que poder ver. O sea, quizás, como hablaste recién, no es un resultado de una medalla o de una clasificación en un primer puesto, pero sí todo el proceso que hicieron y cómo fueron creciendo, sobre todo como personas en ese proceso. Yo te quiero consultar si es más fácil tratar individualmente a un atleta, o te reformulo, a un atleta que practica un deporte individual o tratar a los que tienen que... Lo colectivo. En lo colectivo, un deporte colectivo. Bueno, no es que es más fácil o más difícil, sino que es muy diferente, ¿verdad? Porque el deportista individual tiene una forma de pensar, justamente por ser un deportista que está en un deporte individual y el deportista que está en un deporte de equipo tiene que comprender lo que es estar en un deporte de equipo, ¿verdad? Que es yo soy porque somos, yo siempre tengo esa frase, soy porque somos, o sea, pertenezco a ese equipo, mi función es importante, la función de mi compañero también es importante y juntos podemos lograr objetivos. Obviamente que un deportista en un deporte de equipo también tiene que tener, es necesario que tenga objetivos personales, pero tiene que poder comprender que está en un deporte de equipo. Pero, ¿sabes qué? Esta pregunta te puede resultar con cosa, pero estoy segura que sucede muchísimo y que afecta mucho también, perdón, a la mente del deportista. Problemas amorosos. ¿Cómo haces para que puedan separar? Canalizar eso. Canalizar y separar el momento que están viviendo. De la competencia en sí. Y del partido de la competencia. Sí, bueno, yo siempre digo que los momentos hay que separarlos, justamente como dijiste, Sole, o sea, momento de entrenamiento es momento de que la cabeza esté puesta en el entrenamiento, de que el deportista se ponga objetivos para el entrenamiento y que deje en ese sentido por dos horas, o por tres horas, los problemas afuera. Eso no quiere decir que el problema va a desaparecer, pero significa que acá en el entrenamiento él no va a poder solucionar ningún problema de afuera. Y si él trae ese problema acá, lo más probable que pase es que también acá tenga un problema, porque no esté concentrado, no esté enfocado, esté con la cabeza en otra cosa, entonces también acá quizás no le vaya bien y se vaya con una frustración más a la casa. ¿Se hace un círculo vicioso? Claro, es un círculo, exactamente. Entonces yo trato de eso, sí, después del entrenamiento, si quieren conversar, o antes inclusive también estoy, ¿verdad?, para hablar un poco y darle como un cierre temporal quizás, para después seguir hablando, pero trato de que entiendan que en el entrenamiento tienen que tratar de aprovechar al máximo y justamente muchas veces pasa que los deportistas pueden justamente utilizar el entrenamiento como para despejarse también de los problemas del día a día y venir, porque al final es lo que aman hacer, ¿verdad? Entonces venir a hacer eso que tanto aman y bueno, después sí, continuar un poco con todo lo que la vida implica. Me pregunto si también te toca trabajar con los chicos preparándoles ya de alguna manera una salida al exterior, salir de nuestro país, porque también tropezamos mucho, sobre todo los paraguayos, somos demasiados familiares, hogareños, y ojo, no somos solo nosotros, también el latinoamericano en general tiende más a despegarse mucho más tarde de edad, digo, de la familia y cuesta, pero sabemos más de casos de paraguayos que vienen con el famoso no me hallo, no me hallé, y prepararlos como para que no sufran al momento de desarraigarse, me parece que es algo que también se debería trabajar desde muy chiquitos, como prepararlos, no necesariamente para que vayan, yo siempre digo, ojalá mi hijo se quede para siempre en este país y se quede siempre al lado mío, pero hay que dejarles volar a los chicos y prepararlos como para que el día de mañana cuando les toque, no sufran tanto, y no sufran tanto sobre todo. Sí, bueno, yo creo que ese es un tema demasiado importante, el tema del desarraigo, somos una cultura muy humana, ¿verdad? Paraguay tiene gente demasiado buena, bueno, los asados de los domingos, el juntarnos con la familia, y bueno, obviamente cuando el deportista sale afuera se encuentra con un mundo totalmente distinto, con personas que son distintas, y cuesta, es algo que sé, ¿verdad? Que cuesta mucho, pero yo creo que como vos decís, Sol, es una cuestión de que hay que prepararles para que justamente puedan enfrentar esa situación y puedan sostener eso, ¿verdad? Que tanto ellos quieren, porque al fin y al cabo, un jugador, si vos le preguntás qué quiere, la mayoría te va a decir que quiere irse afuera, ¿verdad? Pero ellos tienen que también ser muy conscientes, yo hablo mucho de ser consciente de lo que implica estar afuera también, ¿verdad? De las renuncias que hay que hacer para poder realmente cumplir ese sueño, ¿verdad? Entonces, yo trabajo mucho desde eso, desde los pros y los contras, desde cómo uno va a afrontar esos contras, cómo va a tratar de lidiar, tener recursos, como hoy en día, por suerte, tenemos más facilidad, ahora tenemos la videollamada, tenemos la lectura, que yo trato de que los deportistas implementen en su día a día como una rutina, ¿verdad? Tenemos también justamente profesionales que nos pueden acompañar, la familia siempre va a estar también, y bueno, un poco es eso, ¿verdad? Y también me parece clave e importante que estábamos hablando hace un ratito con Freddy, el tema de a dónde uno va, si va afuera, y es totalmente otro idioma, prepararse en ese sentido también, porque si no es como que no puede ni siquiera expresarse, si vos no te podés expresar, cómo vas a poder adaptarte a ese lugar, ¿verdad? Claro, pero una cosita más, en ese tema, Maricel, por lo general se dan muy rápido las transferencias, entonces en todo caso deberían estar preparándose constantemente, aunque sea para poder hablar inglés, que sabemos, puede llevar a comunicarles en cualquier lugar, porque de repente te mandan a Rusia, y se da de la noche a la mañana y no podés saber que tenés que prepararte en ruso, pero sí, con un poquito de inglés y saber por lo menos comunicarse lo básico, ya uno puede zafar. Totalmente de acuerdo, yo creo que uno tiene que, si uno tiene la confianza suficiente en uno, uno va a saber que esa oportunidad va a llegar tarde o temprano, como vos decís, ¿verdad? Y a lo mejor es mucho más temprano de lo que uno se espera, entonces tratar de pulir esos detalles, ¿verdad? Porque en los detalles normalmente uno marca la diferencia, que es lo que de repente, nuestro desafío como profesional es tratar de implementar eso en los jugadores, de que entiendan que los detalles realmente marcan la diferencia. Bueno, a la licenciada le tenemos que decir ahora que nos pase la cuenta, porque ya no va a cobrar de tantas preguntas que hay. No va a cobrar consulta de todo rato. Claro, no va a cobrar la consulta, la estamos haciendo, ahí está Freddy. De verdad es un tema tan amplio que da para rato, para muchísimo. Es más, yo creo que los clubes tienen que poner un profesor de inglés también en el staff, para que el día de mañana cuando sale la transferencia. Vos sabés que, Sole, vos sabés que yo estuve en otro club anteriormente y bueno, hasta hoy en día sé que ese profe de inglés está. Así que hay clubes que sí ya están también trabajando así. Mira, me parece genial. Bueno, excelente, se va innovando y agregando valor a todos los chicos de la casa que finalmente son, ¿no? O sea, hay que darle el valor, hablando en términos empresariales, al capital humano, ¿sí? Porque finalmente son ellos, son humanos, pero que dejan también algo, un legado muy importante para que se sigan formando. Maricel, muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos hace tiempo poder charlar un poco con vos, Freddy. Nos había pasado algunas informaciones. Un abrazo grande también para él que pudo contactar con vos, con Geniar, para hablar un poco acerca de tu trabajo y de lo que estás haciendo actualmente en Guaraní. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad porque, como yo digo, lo más importante es visibilizar esto, ¿verdad? Y que de a poco la gente vaya sacando esa idea, esa creencia que nos limita, ¿sí? Y animarse también a ver que esta es un área que lo que más quiere es el bienestar del ser humano y estar constantemente acompañándolo. Gracias, Maricel. Un placer charlar contigo y le dejamos ahí a Freddy para cerrar esta nota y agradeciendo también, Freddy, tu gestión. Sí, quería hacerle dos preguntas para cerrar y antes de esa pregunta me gustaría sugerir, y quién soy yo para sugerir, pero a la directiva de Guaraní y a los clubes que tienen un profesional de esta índole, que cuiden, que valoren. Yo no sé ni cuánto ganan, pero que le valoren, y el término valorar, porque es un trabajo muy importante. Dijiste, uno no puede ser trabajar con deportistas si no conoce el deporte. ¿Practicaste algún deporte? ¿Sos deportista? ¿Te gusta algo de eso? Y otro, bueno, vamos por partes, respondeme primero eso. ¿Qué jugaste alguna vez, por ejemplo? Bueno, sí, sí, fui deportista, jugué volei e hice gimnasia también, gimnasia artística un tiempo. Y en volei, ¿definís, reseccionás, levantás? Levantadora. Levantadora, bien. Y otro, veo que tenemos fotos que estamos compartiendo, por ejemplo, también a lo largo de la charla, con jugadores te acercaste a hablar, con Camacho, por ejemplo. No solamente cuando te acercas a hablar con un jugador tiene que ser con una consulta psicológica o hablar de psicología, sino también los jugadores hablan de la planificación, de un partido, de un resultado, de algo incluso que no tiene nada que ver con el deporte. O sea, ¿te haces de amigos también con los jugadores? Totalmente, o sea, el jugador te habla de lo que te quiera hablar y bueno, vos estás disponible para escuchar, ¿verdad? Nos reímos un montón también acá, pasamos muy bien con todo el staff, con todos los jugadores, ¿verdad? Voy aprendiendo, como te dije, un poco más el guaraní también con ellos. Es una materia pendiente. Hablan mucho en guaraní en el plantel, ¿verdad? Sí, se habla mucho en guaraní. Somos guaranís, más vale, ¿verdad? Sí. El pirebaí de los muchachos después de una derrota o un mal resultado, ¿cómo se digiere? Bueno, cada uno es distinto, ¿verdad? Cada uno va tomando de la manera que quiere. Yo trato de que entiendan que lo más importante, yo sé que el resultado es súper importante, no voy a sacar eso de lado, pero sí es el análisis postpartido. A mí me parece demasiado importante que el jugador pueda hacer como una, nosotros le llamamos introspección, o sea, realmente hacer un análisis crítico de todo lo bueno que hizo en el partido, de todo lo que hay que mejorar y trabajar en la semana para eso, ¿verdad? Trabajar y poniéndose objetivos. Ha sido muy rica la charla, licenciada Maricel Chávez, muchas gracias por recibirnos y por compartir con nosotros esta entrevista, ojalá se repita esto más adelante y que sigamos hablando de la psicología deportiva que es muy buena. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Freddy, gracias a todos por escuchar y bueno, acá las órdenes también para lo que necesiten y muchísimas gracias, de verdad. Bueno, desde el Comité Olímpico Paraguayo con Robustiano Escobar en la parte técnica y en la cámara de Fran Pérez, nosotros despedimos este trabajo, la nota, la entrevista con la profesional de Guaraní, la licenciada Maricel Chávez. Gracias. 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 Gracias.